Santo, Amén, los ángeles en el cielo, que alaben con alegría. Ave María, Buísima, Ave María, Feliz, Señor. Yo voy a enseñar de la Santa Cruz en estos dos milagros de Dios, 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 Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la Santísima Reina de Guadalupé le rune su decisión en este hogar, en todos los miembros de esta familia en todos los que estamos aquí presentes y también en nuestra docencia y ella siempre se hace la guía de nuestra fortaleza nosotros siempre nos siguran en su mano sagrada y así se ve buenas tardes a las santísimas vidas de Guadalupe a las santísimas vidas de Guadalupe ¡Gracias!